Una última cuestión respecto a los medios de transporte que a veces hacen que se penalice o se premie a quien participa, por ejemplo, en un evento internacional. ¿Cómo está el traslado por barco en ese sentido? El avión me parece que está penalizado. ¿El tren premiado y el barco? ¿En qué categoría está? Si viajamos en un costa crucero impulsado a Gérez, o en la cucarra, por una mezcla biocombustible. Porque depende absolutamente de todo eso. Tenemos que mirar toda esa cadena de valor. Porque si... Yo siempre hablo del autoeléctrico. Pero si el autoeléctrico lo enchufo y estoy enchufándolo a una fuente que está generada a carbón, poco estoy haciendo por el beneficio de la calidad del aire y demás. Sí, yo creo que va a haber, y es un fenómeno que se da en Europa ya, puertos que te dan incentivos si vos llegás con un barco cada vez más ecológico. Entonces, un poco los destinos te penalizan, te estimulan a que si vos operás con cierto nivel de cuidado del planeta, tenés incentivos económicos de todo tipo. ¿Eso ya está pasando? Eso ya está pasando, sí. ¿Aún también para los cruceros que llegan a los distintos puertos? Sí, eso ya está pasando. La competencia va a ser quién tiene el barco más ecológico. Creo que tenemos que ir para este lado. Ahora, ¿Europa es verde por amor al planeta o es verde porque quiere independizarse del gas ruso y porque sabe que tiene que ir a otras formas de producción para garantizar, por seguridad energética? Es buena pregunta, difícil de respuesta. Yo voy a opinar. Obviamente, todos los fomentos europeos fueron para diversificar su matriz energética. Esa fue la fuente de todo. Y después vinieron las consecuencias ambientales. Estoy hablando de los años 70, se dieron cuenta de esto, por los conflictos bélicos de esa época, pero a fines de los 90 empezó, a los 80, en principio de los 90, a ver realmente las consecuencias medioambientales. Es que la realidad de los europeos se chocó con un Vladimir Putin, la invasión a Ucrania y la obligación ahora de pensar en este tipo de energías más aceleradamente.